muy buenas noches nuevo programa de saben más de lo que crees la semana pasada estábamos con unos chicos estupendos pero es que hace dos semanas también estuvimos y hemos dicho vamos a volver a hablar con ellos muy buenas chicos cómo estáis nicolana jorge amelia isabel manuel pablo celia y celia qué tal chicos qué tal chicos cómo estáis que se note que aún así aunque estemos en casa no podamos hacer de todo lo que queremos estamos con energía y con la alegría ver chicos 15 días han pasado contarnos un poquito cómo han sido estos 15 días porque han ocurrido muchas cosas habéis ya empezado a salir de casa verdad y el momento ya tenéis una organización diferente me imagino que estáis ya con más clases e incluso vuestros profesos están poniendo ya un poco más en aprietos así que irnos contando nicolás empieza pues saber nos han dejado ya salir de casa entonces eso ya nos puede dar el aire y eso ya es bastante mejor pero por la parte de los deberes y de estudiar yo creo que está haciendo todo el tiempo lo mismo igual no bueno vale vamos con jorge pues que ya al salir y nos que nos dé el sol pues es un poco que te sientes un poco más liberado como fue ese momento pues feliz porque porque al salir por primera vez en 50 días así pues y luego también en la parte de estudios pues yo creo que nos mandan iguales deberes vale vale no me digáis todo lo mismo a lo mejor me equivocado yo pensaba que a lo mejor estabais teniendo más deberes vale vale es igual ok amelia pues al salir bien porque así puedes tomar el aire y no sé ver a gente pero después en los estudios ahora nos hacemos más videollamadas con los profesores y nos para las dudas y todo eso y saber pues yo la primera vez que salí empezó a correr y no paré porque me hizo una ilusión y es que ahora es cuando estás en casa pues no estás tan aburrido porque por lo menos una hora estás fuera y y no tienes tan no estás todo el rato en casa y haciendo lo mismo hombre pero isabel hay que decir algo tú tienes suerte tienes un pedazo de jardín mira el jardín que tienes ahí detrás ahí tú puedes divertirte pero bien no bueno y que como a qué hora sales a qué hora está estás yendo pues yo salgo a las tres porque así no hay nadie y bueno y así no nos encontramos con nadie ni nada y luego también los fines de semana salimos por la mañana para que no haga tanto calor y eso manuel cuéntanos bueno yo como tengo vecinos y están en valladolid pues cuando salgo como no hay nadie puedo gritar y correr todo lo que yo quiera con mis perros porque como no hay nadie y no me van a ver y alguna alguna curiosidad que nos puedas contar de cómo ha sido estos días que ha sido saliendo de casa pues que cuando he salido me da cuenta que ahora los los corzos y todo eso que se ponen en la carretera como antes en como ahora ven que no pasan tantos coches hay muchos más cortos en la carretera de verdad pablo yo salgo con mi padre a las cuatro o cuatro y media y normalmente salimos por el campo y se ve que todo está más verde los cargos están más altos pues yo salgo todos los días de 6 a 7 porque el calor es menos el que hay y lo más raro que me ha resultado es que un día que me fui a una montaña que tengo al lado de mi casa pues que no te sueles encontrar ningún animal y me encontré una serpiente entonces eso sí que me ha resultado y que hiciste te pusiste a correr te acercaste le saludaste no lo sé la tenía muy cerca y pero como nunca la había visto desde esto que me pegué pues salí corriendo normal normal y celia pues yo normalmente salía antes de 7 a 8 pero ahora salgo de 6 a 7 porque como no se puede hasta las 8 pues salgo de las 6 y lo más impresionante es cuando un día estaba creo que fue el primer día que estaba andando por la calle y me encontré a una amiga mía que se llama julia y nos hizo muchísima ilusión y estuvimos a hablando pero que bien bueno chicos estupendo a ver os habíamos pedido que nos hablarais de ese momento mágico maravilloso que va a ser cuando todo esto pase y podemos abrazar a alguien nos tenéis que decir con quién os abrazar y a is como es y no lo ibais a dibujar verdad sí sí todos habéis hecho los deberes sí sí perfecto adelante nicolás pues este es dijo que soy yo abrazando a mi tía porque la veía muy a menudo y ahora que ya no la veo tanto pues tengo ganas de abrazar la que bueno pues yo no me he podido decidir y he hecho un dibujo así y representa yo abrazando a todos mis familiares amigos ah que bien sea una persona es todo no perfecto bueno muy muy original yo he dibujado con mi abuelo porque están en mi pueblo y no se ha visto lo suficiente así es tu abuelo no pero y así no eres tú porque están en mi pueblo y hace mucho que no les veo muy bien cómo se llama pilar y jesús pues un saludo para pilar y jesús claro que sí venga seguimos yo tampoco me podría decir yo he hecho un corazón con unas manos y he puesto a mi familia y amigos pero sobre todo a los que más tengo ganas de abrazar son a mis abuelos que hace muchísimo que no les veo muy bien también también saludales desde aquí que te van a ver por la tele cómo se llaman ellos los cuatro se llaman valentín maría jesús lauro y cristina muy bien pues también quedan todos saludados manuel bueno yo he hecho un dibujo porque yo a los que más quiero abrazar son a mis dos amigos del medio y uno con un ojo al baloncesto y con otro al fútbol y por eso he hecho esos balones levántalo un poco más que se vea bien que se vea bien ahí muy bien muy bueno y que y como no les como a mi abuela del otro día me lo encontré pues ahora prefiero abrazar a mis amigos ya que a mi abuela le he visto ya ellos no vale vale pablo yo he hecho este dibujo que representa a mí mis manos abrazando como al corazón de mis abuelos que profundo pablo muy bonito muy bien seria yo me dibujado aquí atrás y estos son pues mi familia ya que tengo un pequeño grupo de amigos lo único que no sé no es solamente hacéis amigos si no es a todos muchos más bueno sólo seis son los primeros claro no son algunos amigos lo único que representan a todos es que tengo vale 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 muy bien y feria yo he hecho como a dos personas abrazándose y yo mi primer abrazo sería a mi tía porque siempre cuando las dos nos vemos pues no sé siempre me abraza y yo siempre abrazo y la tiene un montón muy bueno chicos muy bien venga vamos a hacer lo mismo los ponemos todos en primer plano para que lo lo vean los espectadores esos dibujos que hemos ido haciendo bajar un poquito nicolás sube un poco pablo para que se vea bien desde casa pues ahí están viendo esta es la representación de nuestros chicos hablando y pensando en cómo va a ser ese primer abrazo que puedan realizar sin mascarilla igual se entera porque ya esta pesadilla ha pasado muy bien chicos muy muy bien venga vamos a seguir a ver más temas que tenemos que hablar por ejemplo este programa se llama saben más de lo que crees y lo vamos a demostrar de qué manera vamos a ver chicos estas fases de desescalada pregunta 1 cuántas fases son cuatro cuatro como se llaman pero uno dos dos tres tres cuatro vale cuando se van a producir en la cero ya está la cero está desde este lunes y la una empieza el lunes que viene ahora mismo las peluquerías están abiertas sí sí algunas y las que son pequeñas y con cita en casa ya han pedido cita para la peluquería nosotros nosotros yo y mi madre le cortamos el pelo a mi padre entonces ya bueno quedó bastante bien si no pudo ir a trabajar en los restaurantes y bares en qué fase es poder abrir en la uno en la cero pero no para estar haciendo ahí en la cero para cocinar no solamente para ir a recoger solamente para cocinar y para despedidos eso es bueno si esto se está viendo está claro el día 11 que también se va a ver este programa pues sí ya ya estarían no a ver si se ponen de acuerdo porque hay muchos que no están de acuerdo con el planteamiento que se les está haciendo harina doctor costal vamos a hablar de más temas a ver chicos en qué punto estamos con el cole que os han dicho a mí me han dicho que en septiembre van a volver la mitad de los alumnos y hasta que no salga una vacuna entonces nicolás no va a volver jorge sí amelia tampoco isabel sí o cómo vamos a hacer hasta que no salga una vacuna no vamos a poder ir al cole como antes sí pero lo que harán será ir por por clases o por cursos primero los que van a acabar bachillerato y todo eso y de mayor a menor como os veis en septiembre vosotros yendo al colegio yendo al colegio un poco estresado me veo conociendo a la profesora por internet yo me estresaría un poco porque es como vuelta al colegio después de cinco meses o algo así es como no sé muy raro va a ser un volver a empezar no o sea no sí encima en nuestro caso como es otro curso pues es peor por así decirlo pablo pues yo nos veo un poco estresados porque como ha pasado todo esto además hasta que no haya vacuna nos podemos volver a poner todos enfermos vale a ver ahora también hablando de demás temas demás temas importantes imaginaros que vosotros fuerais los responsables de la economía del país claro y ahora llegan y están todos los sectores pidiendo ayudas todos todos piden ayudas imaginaros cualquier sector está pidiendo ayudas porque esto les ha afectado como hacemos ese reparto teniendo en cuenta algo muy importante que pues nuestro nuestra economía es limitada entonces como vamos a hacer el reparto duro en uno pues echaría a alguien que ganase mucho dinero y o rebajarían los precios de alguien que ganase mucho dinero y entonces lo repartiríamos así un poco pero sería de bastantes personas que ganase mucho dinero y entonces se reduce un poco el sueldo y ya está o sea gente que gana pues más de mil euros al mes creo que nicolás no estaba de acuerdo que opinas nicolás pues no sé a ver porque yo creo que hay que repartirlo justamente y si alguien está ganando mucho dinero tampoco le puedes quitar tanto entonces le quitas un poco y luego lo repartes pero tampoco tanto que si le quitas a lo mejor el que gana mucho dinero es porque se ha estado ha estado trabajando mucho para que ganara tanto entonces si ahora le quitas todo pues todo lo que ha hecho no sirve para mucho no pero un poco además ahora los futbolistas están cobrando muchísimo y ahora mismo no están jugando ni haciendo nada en estos momentos pues eso entonces que hacemos con los futbolistas pues rebajarles el sueldo porque están cobrando mucho dinero para lo que hacen ahora yo lo que haría sería bajar un poco el sueldo como al tren como bajarlo el 35% o algo así y el dinero del estado gastarlo más en medicina para encontrar la vacuna antes Celia yo lo que haría sería pues bajar un poco el sueldo pero no mucho ya que a lo mejor pues han estado trabajando demasiado para que ahora les bajen tanto el sueldo y dar las ayudas a las personas que verdaderamente lo necesitan porque a lo mejor hay gente que lo pide pero no lo necesita en realidad solo es por tenerlo ¿Crees que está ocurriendo esto? ¿Puede ser? puede ser puede ser a lo mejor nadie lo sabe pero no sé Jorge que no te he escuchado yo creo que podrían hacer préstamos y hacer seguimiento de lo que hacen con ellos para que no se lo para que no se malgaste y cuando ya recuperemos la economía pues que se devuelvan el dinero y así pues se repara un poco la economía Chicos, más cositas que poder comentar ¿Qué hacemos con aquellos que no están respetando las normas? Me explico llega el momento de salir a la calle y los niños en vez de coger y quedarse a la distancia que se les ha dicho ven a su amigo y le dan un abrazo o cogen y se quedan más tiempo en la calle del que tienen que quedarse o hay quien entra a correr o hacer deporte en un sitio donde no puede entrar o hay quien se salta muchas normas vosotros ahora sois quien va a poner las reglas y las normas a ver, vamos a pensarlo, pensadlo un momento vamos a pensarlo y cuando ya lo tengamos pensado os va a tocar a Pablo 3, 2, 1, adelante yo creo que es muy difícil poner las normas porque nunca va a haber policía para visitar a todos y siempre va a haber 1, 2 o 3 que se van a saltar si alguien ve que alguien se está saltando la norma y no le pasa nada a él va a decir, bueno, pues yo también me la salto y se la salta y así todo el mundo se saltan las normas y volvemos al principio de la cuarentena todos en casa Claro, pero lo que nos estás comentando es el problema te pido la solución ¿Qué solución es la que podemos dar? Enseguida tengo uno a preguntar, antes vamos con Jorge pues que si ve que la policía, si ve a alguien que se lo está saltando pues que que le pida el nombre o algo y lo apuntan y entonces saben quién se lo está saltando para así pues si se lo salta otra vez ya ponerle una multa y a lo mejor si se la salta muchas veces y arrestarle o o algo así Bueno, es que hay gente que se salta las normas sin querer más porque no tienen tele o porque no lo escuchan y no lo saben pero hay gente que se lo salta a propósito y esas personas tendrían que ser denunciadas o arrestadas ¿Puedes decir una mentira? ¿Puedes decir una mentira así igualmente? Claro Claro, pero a ver, a ver los policías creo que ya llevan mucho tiempo en esto y yo creo que más o menos saben discernir entre una mentira y lo que no lo es pues vamos con Amelia Pues si los policías pues no sé si alguien se lo salta pues que como ha dicho Jorge que lo apunten y si se está saltando más veces pues irle poniendo multas y si no sé si si quiere si se lo dicen los policías muchas veces y no hace nada pues arrestarle pero por última opción no se le salta un día ya arrestarle que yo por ejemplo cuando salgo hay muchísimas familias con los dos padres y eso no se puede y por ejemplo si lo ven pues pueden patrullar los policías y las primeras que vean pues solo avisarlas pero luego si ven más si todos los días ven y ven que y siguen incumpliendo pues ya multarles porque si no, si no les multas ni nada siguen así Pablo Yo lo que haría sería creo que desde los helicópteros de policía se vería mejor las personas entonces si aumentas el número de helicópteros en el cielo a lo mejor ves a las personas caminar en bueno hay otra tecnología un poquito más económica o poner más drones bueno podría podría ser, podría ser chicos creo que lo habéis comentado todos no, me parece que no ninguna de las dos terias, a ver pues yo normalmente veo a las mismas personas que se están saltando el confinamiento O sea, estás viendo a gente a lo siguiente Pedia, tú estás viendo a gente que se está saltando en confinamiento a la ligera Sí, por ejemplo ayer vi a una señora que estaba corriendo y no era la hora entonces por ejemplo a esa señora la hubiese multado y también he visto a dos padres con una niña que también las hubiese multado porque no estaban haciendo de lo que se les pedía entonces yo les hubiese multado ya Pedia yo lo que haría sería pues primero dar un aviso o dos avisos pero yo al tercer aviso ya ponerles una multa porque yo cada vez que miro por la ventana veo muchísima gente a todas horas el problema es que como toda la gente sale casi a la misma hora pues al final se acumula muchísima gente y sobre todo por las tardes cuando es la hora de pasear de la gente de 14 a 70 años hay un montonazo de gente y puede ser peligroso para eso Vale, ahora un sí o uno ¿Habéis visto gente saltándose el confinamiento de alguna manera? Sí Yo como no pasa nadie por la ventana pues nunca porque no hay nadie en el campo Vale, y ahora a la pregunta del millón ¿Vosotros sin ser conscientes os habéis saltado en algún momento o siendo conscientes el confinamiento? ¿Algo ha pasado que hayáis dicho madre mía si esto no se puede? Como muchos sin querer he estado 5 o 10 minutos más de lo que se puede hacer pero sin querer porque no habíais ¿Sin querer? ¿Qué? ¿Sin querer? Sí, sin querer porque al fin y al cabo no sé, cuando ya te das cuenta pues ya has pasado una hora y en lo que vas a casa ya son 5 minutos o 10 Claro, claro, bueno Yo también como dice Celia porque yo suelo ir a una montaña y en lo que bajas pues se te pasan 5 minutos para llegar a casa pero eso sabéis que en un trabajo os dirían pues haber salido 5 minutos antes lo sabéis, ¿no? Si sois mayores bueno, en clase en clase llegáis y diréis pues es que yo estaba en la montaña hasta llegar a clase por eso llevo 10 minutos tarde esto no pasaría no os dejarían entrar, ¿no? Bueno, depende la profesora depende Claro, si ponéis carita de niña buena pues entonces sí, claro, os ponéis así ha sido sin querer, pobrecita, ¿no? Si justificas un poco, sí Bien, bien, a ver, venga vamos a seguir con otro tema el tema de cómo salimos a la calle salimos con guantes, salimos con mascarilla ¿cómo salís vosotros? contadnos un poco cada uno, Nicolás Pues yo la verdad es que no suelo salir con mascarilla porque si mantienes las distancias yo creo que no es necesario pero mis padres cuando van a hacer la compra o algo así se suelen poner mascarilla porque ahí están tocando productos y están con más gente y puede haber más contagios ¿Y guantes? Guantes la verdad es que no ¿No? ¿Jorge? Yo la primera vez salí con mascarilla y con un protector de estos que... de plástico y... pero luego ya solo salgo con mascarilla y guardo distancia Sí sales con mascarilla, ¿no? Sí Vale, ¿Pablo? Yo no suelo salir con mascarilla porque no paseo por el pueblo sino yo paseo por el campo entonces en el campo no hay mucha gente y como hay muchos caminos no suelen coincidir las personas ¿Y los guantes? No, no uso nada Nada, ¿no? Celia Pues yo suelo usar mascarilla y a veces gel pero por donde no hay mucha gente a veces me quito la mascarilla y cuando me encuentro con alguna amiga pues mantengo la distancia y nos ponemos la mascarilla lo único que a veces estamos como a 5 metros pues no la llevo La tengo aquí por si acaso Vale, vale Isabel Yo no llevo mascarilla ni nada porque a las horas que salgo y donde salgo pues casi no hay nadie y no te encuentras con nadie como dice Pablo porque estás en el campo y no hay y hay muchísimos caminos y es muy difícil encontrarte con alguien y guantes tampoco me pongo ¿Amelia? Yo hasta ayer si que llevaba guantes porque por si acaso nos he tocado una barandilla o algo pero como te molestaban las manos y todo eso ya no llevo ayer termine de llevar y mascarilla no llevo Si hay mucha gente me la pongo pero no me la he puesto ¿Imanuel? Yo como en el campo no llevo ni mascarilla ni guantes porque como en el campo tengo unos vecinos y no salen casi a pasear pues no llevo nada porque al fin y al cabo somos los únicos que vamos por el campo ¿Y Celia? Pues yo lo que más llevo es gel porque yo creo que el gel es lo más importante tocas algo y tienes que limpiarte porque por si acaso te puedes tocar la cara o algún sitio en el que te puedes infectar La mascarilla bueno la llevo por si acaso pasas pues al lado de una persona y te la pones y los guantes tampoco es que me gusten mucho porque a lo mejor puedes tocar todo pero luego lo echas a algún sitio o se te caen alguien lo toca y ya está Sí bueno cada uno ha dicho cosas que son interesantes también es verdad hay muchas veces que al gesticular o porque si nos tocamos la cara o lo que sea os cuento un ejemplo que yo vi ayer sin ir mas lejos estaba en un reportaje y vi a un niño que estaba con el balón en las manos lo llevaba el balón con él ¿Vale? Claro le empezó a picar el ojo y cuando le picaba el ojo dejó el balón y empezó a rascarse el ojo Es ella es... Porque el balón con el suelo y las bacterias que hay o los virus que hay en el suelo ya te les metes en el ojo Te puedes coger de todo Claro al final el instinto que es me está picando el ojo hace que pueda a veces más que el pensarlo entonces por eso claro hay que tener mucho mucho cuidado y ser todo el rato conscientes Entonces vamos a ir terminando ya chicos y para terminar con saben más de lo que crees sí que os quiero pedir ayuda para los más peques Seguramente haya muchos peques que nos estén viendo ahora mismo estén viendo este programa y estén en algunos momentos cuando no tienen ya que estudiar Dicen ¿Y qué hago ahora? A lo mejor se están aburriendo A lo mejor ya se han cansado de jugar a la play A lo mejor no ¿No Pablo? Pues yo lo que haría sería Si te inventas un juego Tardas tiempo en invertar en invertarte el juego Y si lo puedes hacer corto o largo porque lo has creado tú Y puedes elegir las personas con lo que los juegas Puedes basarte yo que sé en un juego que ya existe Y pasas el tiempo así Bueno, es muy original lo que nos propone Pablo De que nos inventemos un juego Está muy bien O sea porque en ese juego es hasta donde llegue nuestra imaginación Muy buena idea, muy bien Manuel Bueno, pues los que se aburran pueden pasar rato con su familia Que es muy divertido al fin y al cabo Y lo que dice Pablo Si puedes invertir tiempo en un juego Pues que lo hagan porque es lo más divertido al final Muy bien Algo que hayas hecho, Manuel, en estos días Que lo hayas hecho una o dos veces Y haya sido diferente y te haya gustado mucho Bueno, yo nunca he decidido hacer pulseras Pero con hilos y todas esas cosas He hecho unas cuantas pulseras y me ha gustado Bueno, pues mira, también interesante Celia Pues puedes inventarte un juego Por ejemplo, como uno que me he inventado yo Que ha sido con pajitas, un imán, clips y papel Y así también puedes pasar el rato También puedes hacer manualidades ¿Lo tienes ahí, Celia? No, porque se me rompió Vaya Bueno, pero dio su uso Vale Sí ¿Y qué hacías con ese juego? ¿Con ese juguete? Pues al tener un imán Podrías jugar a pescar los clips Ah Y cada pez tenía una puntuación Y entonces quien tuviese más puntos ganaba Bueno, pues un juego también original Celia Yo Pues mira Ya que tenemos tanto internet Tanto internet Pues puedes Puedes buscar cosas por todos lados Que vas a encontrar Maneras de no aburrirte Yo Pues no soy mucho de manualidades Porque no se me da muy bien Pero Yo que sé cocinar O cosas así A mí me encanta hacer Y entonces pues Yo cuando me aburro Pues busco ahí cosas Muy bien ¿Gusta alguna receta? Jorge, a ver, cuéntanos Pues yo creo que hay muchas opciones Pero yo lo que suelo hacer Es de vez en cuando pintar o dibujar algo Y luego también jugar con mi familia Al monopolio o algo así Que es muy largo Y se pasa bien el tiempo Y en la misma línea de lo que preguntaba Manuel ¿Algo que has hecho en estos días que haya sido diferente? Pues dibujar Porque antes no solía dibujar nada Y pues Ahora pues sí que dibujo muchas cosas Muy bien Isabel Pues yo por ejemplo En la cuarentena he hecho muchas recetas Y es muy divertido Y luego comértelo está muy bien Luego también otro juego que me han enseñado Es el de Tú ves un cuadro Y tú tienes que copiarlo en tu casa Y tú haces la foto del cuadro Y luego está tu foto Y tienes que intentar hacer el cuadro Con tu familia y amigos Bueno, amigos no Pero con tu familia Intentar recrearlo Ah, bueno Pues mira También es algo curioso e interesante Amelia Pues yo he cocinado muchos días Y otros he estado jugando Como al party y así Con mi hermano y con mi madre Y también algunos sábados Cogíamos palomitas Y hacíamos tarde de pelis Y estábamos en el sofá Viendo películas También está muy bien Claro que sí Nicolás Pues yo lo que he hecho muchas veces Es como alguien Con una página web Crea un test Sobre la familia O sobre un libro O sobre una película Y por videollamada Lo haces con toda tu familia Y eso yo lo he hecho algunas veces Y se pasa muy bien Porque estás con tu familia En videollamada Haciendo un test muy divertido Sobre películas Libros O sea Una especie de trivial Pero de la película en cuestión Que todo el mundo haya visto la película Y se hace una especie de trivial Sí Más o menos Qué bien Muy curioso también Antes de despedir chicos Que ya se ha terminado Contadme un poco Qué tal en casa Muy bien Celia Que el otro día nos decías Que si Es que tanto tiempo Tanto tiempo Ya bueno Ahora pues con lo del día de la madre Pues he estado más liada Y con tantos ejercicios Pues al final Ya pasaba la tarde Y no se me hacía tan larga Pero antes sí era más larga Porque no sabías qué hacer Y todo eso ¿Y al resto? Pues se me ha pasado volando Porque ya tenemos Se nota que ya se va a acabar el curso Y tenemos más deberes Muy rápido todos A ver Nos tenemos ya que despedir Nico Encantado Nos vemos en otra ocasión Adiós Jorge también América Isabel Manuel Pablo Celia Celia Un placer a todos Y nos despedimos Venga todos así Todos juntos Venga Adiós Nos despedimos Hasta el próximo programa De Saben más De lo que crees Chao Chau Chau